Un milagro Sí, sí, el milagro sucederá. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Supongo que todos muy bien. Les habla el pastor Odín, anunciando la verdad de Dios. El evangelio que nos da la seguridad de la salvación. Esta programación cuya conductora es la hermana Julia Martínez se emite los días domingos a las 4 de la tarde por Radio SOS 105.1. Y también pueden ser escuchados en diferido en el celular o en la PC poniendo www.cristo.uy Querido pueblo Ustedes saben, espero que lo sepan todos muy bien que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la creación del mundo y dice que a los que escogió a estos también llamó y yo también un día fui llamado y sabes que me comencé a congregar en una religión muy legalista pero ahí estuve un tiempo hasta que en ese proceso de crecimiento Dios me fue enseñando que la salvación es por gracia de Dios solamente a través de la gracia de Dios y la obra redentora de Cristo en la cruz es que podemos llegar a ser salvos y a mí me daban la oportunidad de predicar estamos hablando de de unos 60 años atrás así que hace buen rato y le preguntaba a un amigo que fuimos compañeros de evangelismo le decía con respecto a este tema lo puedo predicar o no y le decía los versículos y sabe lo que me contestó si si querés leelos pero pasalos rápidos rápido y no hagas comentarios porque así opina la gente que ya tiene en su mente programado lo que es una doctrina pero que no responde al propósito de Dios uno de esos versículos que generalmente nadie predica se encuentra en la carta que escribiera el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 9 y en el verso 11 podemos leer el 10 también dice así y no solo esto sino también que cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre concibió quedó embarazada se lo explico así en forma sencilla para que usted lo entienda por la relación con Isaac y había en su vientre mellizos dice en el verso 11 pues no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección gravece bien ese término conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama y se le dijo se le informó el mayor servirá al menor como está escrito a Jacob a Me más a Esaú aborrecí los dos nombres que ya tenían aún desde el vientre de la madre estos fetos que pues diremos que hay injusticia en Dios es una pregunta y la respuesta es en ninguna manera que increíble que increíble es llegar a entender esto que estos bebés están en el vientre de la madre porque aún no habían nacido y la escritura dice que no habían hecho ni bien ni mal y Dios decidió que uno de ellos fuera salvo y eso es para que el propósito de Dios se cumpliera soberanamente Dios lo decidió a leer esto nos preguntamos entonces en donde queda el libre albedrío esta doctrina que se ha popularizado en la mayor parte de las religiones una doctrina que no tiene ninguna base bíblica es más esos términos libre albedrío no figuran ni siquiera una vez en la biblia si la salvación es por tu propia iniciativa entonces Dios no tiene iniciativa sin embargo dice este verso para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama que maravilla es saber que en esta situación tan importante de la salvación no responde a la voluntad del hombre sino a la voluntad soberana de Dios es increíble dejando las escrituras la mayoría de las religiones creen en el libre albedrío que el hombre es el que decide ser salvo y eso es por causa de una doctrina filosófica que apareció por allá por el siglo 14 15 la doctrina del humanismo que está valorizando más al hombre la razón del hombre que la fe en Dios pero sucede que Dios es el que decide que uno sea salvo y el otro no que glorioso es este tema el tiempo es muy breve para desarrollarlo en su plenitud pero yo le digo algo permanezca atento escuche lo que le voy a decir nuestra próxima reunión acá nuestra próxima programación el domingo que viene a las 4 de la tarde yo quiero completar el desarrollo hasta hasta el próximo domingo pueblo que viva 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 Gracias.